hola que tal amigos de youtube soy superyork y hoy os traigo un unboxing de un juego de la gameboy advance que me he comprado bueno no es un unboxing un juego nuevo claro está me lo he comprado de segunda mano en internet porque me gusta me gusta también los juegos antiguos aunque ya lo haya jugado en su día tengo ganas de jugarlo de nuevo y bueno vi que estaba barato por internet y bueno decidí decidí adquirirlo para subir también vídeos vídeos al canal parece ser que me lo han envuelto en un en un bonito pañuelo de angie beers muy bonito y bueno este es el juego no sé si se verá bien porque estoy grabando con el móvil pero bueno es el dragon ball de la gameboy advance la verdad es que está muy bien cuidado y bueno vamos a ver si funciona bien vamos a ver si pues bueno por ahora ahí se ha quedado típicos juegos de nintendo que cuando no iban los sacabas soplabas un poquito y entonces parecía que funcionaban como es el caso pues parece que si va que va a funcionar bien y bueno pues este es el pequeño unboxing bueno no sé si se verá el vídeo si se verá bien que el juego funciona bien y nada cuando cuando tengo unos cuantos vídeos para subir al canal los subiré hasta que no tenga unos cuantos porque bueno ya sabéis que no subo vídeos muy a menudo por falta de tiempo el trabajo no tengo demasiado tiempo pero nada en cuanto tenga un poquito de tiempo subiré vídeos y nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo adiós